buenas tardes amigos por ahí está mi mamá y mi papá pues hoy ahí están ellos verdad si está pegado por acá nos encontramos verdad con un nuevo vídeo pues ahora una herida vaya que tengo algo por acá en el dedo así es amigos saludos para todos espero que se encuentren bien pues nosotros por acá nos encontramos como dice ahora haciendo vídeos para que ustedes lo vean o cuando los van a ver estos vídeos pues esperemos que les guste que sea de su agrado y nos apoyen ahí con las vistas porque la verdad pues nosotros trabajamos en el campo y los poquitos que podemos grabar son de naturales los vídeos entonces ustedes los ven y ahí vamos poco a poco gracias a ustedes generando más vistas generando más la dice entonces íbamos haciendo vídeos hoy estamos acá con ahora porque la verdad pues un caso muy lamentoso como les quisiera decir más y tuvimos un como se llama un golpe por ahí y entonces ella pues se hirió el dedo es una herida en el dedo no sé cómo le da como cada dedo tiene su nombre para ustedes entonces no sé cómo le dicen entonces cada nombre tiene cada parte del cuerpo tenemos una pieza entonces aquí se le dice no sé qué otra pieza y otra pieza y aquí y todo tienen su parte la cual es este vez el que está la parte del pulgar va y entonces ella pues íbamos en la moto y tuvimos un golpe ahí que a veces uno por por ser así honesto pues más en más que todo por ser uno bueno yo no soy de las personas para que que me gusta echarle leña al juego no entonces la verdad pues se meten los problemas muy serios se hacen más grandes las cosas se hacen más que todo yo pues mi personalidad mía pues así es no me gusta hacerlo y él me sobre la si hay motivos se va encima pero yo soy de ellos que no me voy una vez al exceso a rematar las cosas entonces yo no sé la moto pues más que todo fue un accidente va pero no grande pues un pequeño accidente ustedes saben que uno nunca está libre de esas cosas va esto que lamentablemente nos tocó y que se puede hacer va y este fue el golpe que yo llevé pues la herida va que me hería el dedo no insiste no de espera esto pues fue el entonces aquí estamos curando fíjense que nosotros íbamos al trabajo y entonces ya que ya andábamos en si ya andábamos en puertas del trabajo ya íbamos en áreas de trabajo pues ya andábamos y habíamos ido a ese lugarcito ya habíamos regresado de buena mañana nosotros entramos temprano al trabajo y ya andábamos ajá pero les quiero dar a entender que yo me acorde del teléfono iba a grabar pero como ella estaba herida y la moto estaba botada entonces dije yo y yo cargaba el equipo de trabajo no podía sacar el teléfono rápido solo somos nosotros dos y no podíamos grabar y entonces pues era un carro lechero era un carro lechero que esos que andan recogiendo leche así en las casas donde hay vacas de ordeño entonces viene el productor de las vacas de la leche viene ordeña y ponen sus cubetas de leche en una vuelta que íbamos estaba el carro yo lo vi y le iba a tener cuidado del carro entonces la vuelta estaba muy cerrada ella se detuvo el carro estaba parado pero imagínense que eso no se hace a veces muchos sin ofender a nadie yo le digo a ella le digo a Francisco gracias a Dios pueden manejar moto está bien sin ofender a nadie ese es un consejo si yo estuviera en esa posición de hacer esas cosas para mi fuera bueno que me hicieran esto también hay muchos habíamos muchos que ya porque podemos nos abasamos de la confianza y de la bucelés ese es un abuso que uno tiene pararse al lado izquierdo sea con un automóvil grande con una moto con una bicicleta hasta yo si me voy caminando y si me paro al lado izquierdo y viene un carro y me atropea que voy a hacer yo quien tiene la culpa eso es lo que yo le digo ahora entonces íbamos el carro parado yo sé que todos los carros tienen sus pies de vía amigo si entonces porque no poner los pies de vía enseñe que está parado ya no como les digo ya piensan estas personas que de ellos en la calle o todo esta es una idea no es porque uno lo quiera decir de remotamente personal no es para mí si yo conduzco una moto o un carro es para mí también entonces no hagamos eso de repente va un niño chiquito en su bicicleta y como es vuelta el niño y peor si ahí hay una bajadita y que tal si el niño va ligero y agarra bien la bajadita pum le va a dar en el culo al carro quien tiene la culpa el del carro porque el del carro está amarrado y ni siquiera tiene los pies de vida mira yo eso lo iba a hacer con el teléfono iba a grabar eso es lo que lo que pasó va de que nosotros pues íbamos ya damos en cuenta el trabajo pues a ver vamos de un lugarcito para otro y vamos a decir si ya está limpio mira como estas dedito entonces ahorita pues ya le quitamos una gasa que me pongo yo porque la verdad mucha mosca y esto pues fue el día de ayer entonces ya para hoy ya está mejor sino que ustedes lo hubieran visto ayer estaba bien vivo ensangrentado pues ahorita gracias a Dios ya estoy tomando antibiótico va igual me dijo Juan al instante de eso porque eso me arrancó la uña ahí la tengo arrancada o sea que está levantada no está quitada si la uña está ahí está levantada pero ahí está la uña igual me rajó un poquito el dedo para arriba va y al instante pues me dijo Juan vamos me dijo vamos a ir a curarte de una vez y nos fuimos a una farmacia que aquí hay una doctora pero pues ustedes saben que ya para dar curaciones día a día pues sale caro va entonces solo pagamos una curación y el antibiótico que compramos va entonces ajá lo que pasó pues de que estaba el carro como ese Juan mal parqueado va y nosotros pues pasamos a un lado pero al momento que pasamos hay que las cosas pasan en un cerrón de ojos él en la vuelta estaba parado va y ahí nosotros nos detuvimos esperamos que que echara su leche a los ponerte unos barriles igual que esos como era chicos ajá lo llenan de leche y cargan hasta 4 8 o 8 barriles de esos en el pico sí entonces estaba parado y nosotros nos paramos atrás viene el sillón allá adelante había otra casa donde entregan leche y se para pero no ponen los pidevía y al lado izquierdo entonces así que a mi mira me dieron ganas entonces entonces íbamos vio el chofer que nosotros íbamos y le dijo al ayudante tener cuidado le di le dio a entender tener cuidado y por qué abrió la puerta nosotros íbamos como en primera iba ella yo iba atrás y ahí viene el ayudante sale como que es de ellos en la calle abrió la puerta yo no lo va eso le quiero entender a mi gente a mi pueblo a mi público que por qué se hacen ellos de que las calles casi que son de ellos van porque se parquean al lado izquierdo eso es lo que yo digo será que no piensan están viendo por el espejo que tienen en la compuerta que viene otro atrás y se paran a la izquierda entonces por qué si no saben cuál es su derecha por qué no se paran en su derecha y nada cuesta cruzar con las cubiertas de leche a vaciarla en su derecha ahí si viene otro y le va a dar tienen todo el derecho ellos de cobrar el perjuicio que le hacen al carro pero no al lado izquierdo y todavía se nos pusieron en brinco yo soy así yo soy honesto y les digo esto yo soy muy calmado pero donde viene que nos tiró a la droga y con el la compuerta del carro nos prende al timón de la moto ahí fue donde ella le rompieron el dedo y ahí fue donde topo la moto pues porque abrieron la puerta y nosotros iban nos va y cabal nos tiró a la droga pues caímos pero entonces ya el filo de la compuerta me rompió el dedo arrancaba la uña así yo no aguantaba el dolor y todavía así así como dijo discúlpenme la palabra pues yo a mí se me salió el zumo y ando como ando y luego cuando se abrió la compuerta y todavía dice ay no se fijaron el que no te fijaste fuiste vos bestia le dije porque miraba tu mierda le dije así así macizo y saca el machete y le zampeé un lomazo a la compuerta yo se los digo porque dice pero me puse a pensar dije yo no esto no se ha destruido así porque dije yo le voy a meter una cinchacea con el plan del machete pero dije que no porque dije yo entre mi que me voy a meter a hacer no 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 perdónenme y discúlpenme por las palabras que les dije pero sin ofender a nadie yo como dicho si me tocan mis pellejos me lo voy a dejar y si me buscan me lo voy a encontrar yo no molesto para no molestar no molesto a nadie y si me molestan doy la vuelta me voy a la de tres cuatro o cinco veces miro que es mucho entonces quieren algo y yo soy algo soy una persona que si voy a hacer algo lo voy a hacer cara a cara y solito y dije ahorita me las pago y todavía me levanten la moto pues me el que la tiene que levantar vos le dije porque vos nos tiraste a la droga y así es que me levanta la moto y yo le dije y me la fui para encima quedo debajo en la compuerta me le fui para encima pero dije yo entre mi en la misma mejor no mejor no levanta la moto porque vos tuviste la culpa le dije no miras esa es tu babosada que no es en la compuerta le dije el espejo le dije que te esta pasando y mira donde te estas parqueando el lado izquierdo le dije si no me vas a levantar la moto y no me vas a ayudar con la curacion llamo a la policia ahorita pero ay es que no se que que no se que era una de esas se me bajaron se me bajo la la sangre ahí dije entre mi me voy a meter al problema y mejor no yo voy hacia otro le saco un video ahí pero nosotros no somos así no somos así entonces venimos y hablamos así le decimos pagar la curacion o llamo a la policia no que no se que entonces en total de que no nos dio nada mejor déjalo así porque uno hasta hasta el timon de la moto medio pandio un poquito ahí y quien son los jodidos nosotros si como topa nosotros el era su derecha parquearse a este lado entonces deja la vía izquierda para pasar ah no el muy señor se parquea al lado izquierdo entonces este es un un comentario que les digo por medio de este video a todos si yo fuera un chofer de un cabezado nunca me voy a parar al lado izquierdo porque si me dan con que derecho voy a reclamar si soy un chofer de un carrito pequeño me voy a parar al lado izquierdo me van a dar con que derecho voy a reclamar entonces eso no se hace aunque haya una rama de un palo pero si yo miro que me meto que por debajo que sea poco a poco me paro en mi derecha que ahí estoy todo en mi derecha si me pegan yo cobro el golpe de mi carro que me lo friegan o odio mi moto entonces disculpen amigos sin ofender a nadie pero esto fue lo que pasó luego vimos un accidente y ahí está el dedo de agua entonces le estamos haciendo curaciones y si aquí está ahí todavía tiene un poquito de sangre pero ya es poquito va en cambio ayer no me dejaba no me paraba todo aquí ve porque la uña de una vez está levantada esta es la orilla de la uña donde está la sangrita es la orilla de la uña y aquí donde están estos espaladrabos que tiene una rajadura entonces está cerrado pero esa uña se va a caer fue lo que dijo la doctora por eso ellos no la arrancaron me dijeron que no solo nomas lo limpiaron porque estaba ahí en la sangre como traía la mano entonces pues se asusta uno va porque dice uno y se le sube uno lo sumo pues porque hay que hiciera uno y uno ya ver sangre pues ya eso se metió en problemas entonces digo entre mí dije entre mí dios mío no que tal lo que le pasó pues entonces les digo ya mucho hay muchos muchachos y ahorita lo limpié y ya le está brotando otra vez hay muchos muchachos que andan en unas motos en unos vehículos de las que las motos van como que Dios en la calle no hombre sin ofender a nadie todos tenemos derecho a caminar donde quiera pero con el mayor cuidado yo no sé qué está pasando pero la verdad es que será que no tienen pensamientos esos cabeza o cerebro no como que eso no se hace si será que los los papás o los padres no le dan terapia a los hijos digo mira llévate mi moto anda a hacer esto y eso no hombre eso nunca se hace después cuando pasa un golpe miren a nosotros nos ayudaron no nos están preguntando nos ayudaron ustedes se les agradece a ustedes por el apoyo que nos dieron pues yo no quisiera que a nadie le pase eso porque es duro es muy doloroso las recuperaciones son duras pues también entonces por favor muchachos y este es un un consejo para todos porque si yo fuera yo unos 17 años si tuviera mi moto a ella esa es falta de respeto porque imagínense que de repente va pasando pasando en una calle cruzando un anciano un niño una señora con un niño y la voy a golpear me va a salir bueno después vamos a dejar el video esperemos que les guste comenten y si están malas mis palabras pues mandenme a decir que eso no se habla don Juan y disculpen amigo adiós la copa y esos toponcitos pero gracias a Dios ya va mejorando ahí tiene que ir mejorando día en día si porque ajá también el antibiótico va lo seca rápido si bueno esperamos de que les guste el video y que Dios me los bendiga y vamos a esperar que que sane el dedo gracias a Dios si así es entonces si estos muchachos por medio de YouTube miran videos y miran que nosotros estamos comentando esto pues si no les gusta pues nos encontramos al camino y que me paren y que platiquemos de buena manera adiós amigos adiós